hola a todos el vídeo de hoy os va a encantar porque porque vamos a ver las etapas de las empresas pero de una manera vitaminada en su decimos un vídeo las etapas de las empresas y nos habéis pedido que os digamos qué es lo que hay que aplicar en cada una de ellas con un poco más de precisión bueno pues aquí lo tenéis este vídeo es bastante extenso luego es posible que esté dividido en varias partes vale porque es importante saber lo que vas a aplicar porque no todas las recetas valen ni todas las empresas son iguales ni todos los emprendedores son iguales ni ni tampoco la etapa donde estés es igual parece que esto es un vídeo para emprendedores pero esto también es un vídeo para gente que tiene su empresa y puede estar en una fase de estancamiento o puede a lo mejor estar en una fase de expansión o traspaso al fin y al cabo vamos a tocar todo y de esa manera pues tiene una visión más general cuando ya sabes cuál es el mapa sabes dónde te puedes encontrar y sabes cómo puedes operar luego sin más dilación empecemos muy bien lo primero que todas las empresas empiezan con una idea y la idea puede ser una idea de emprender o una idea de negocio qué es lo que te motiva a hacer una idea de emprender bueno a lo mejor la familia que quieres dar una mejor vida a tu familia o quieres ser dueño de tu destino tu personalidad es una personalidad que quieres sacar adelante tus sueños porque es sexy hay personas que emprenden porque es sexy no soy emprendedor esto está muy bien tal yo soy el superhéroe bueno y por ganar dinero sea cual sea tu motivación para emprender la motivación no lo es todo y depende de muchas más cosas que vamos a ver la siguiente posibilidad idea es si tú tienes una idea de negocio porque has detectado algo o porque has visto algo en la empresa que estás trabajando actualmente y por algún motivo no lo están desarrollando y crees que tú lo puedes desarrollar todos estos materiales que estamos viendo también están desarrollados en otros vídeos luego si quieres profundizar en algo puedes ponerlo en comentarios o puedes ver los vídeos que vamos a hacer referencia a la parte de comentarios también puedes de querer de tener una idea de negocio por vocación o por profesión pues que sé yo te gusta instalar muebles y a lo mejor quieres hacer una fábrica de muebles también puedes tener una idea de negocio porque el cuñado te lo ha dicho o el vende motos de turno o la página web de turno con criptomonedas este negocio especial empieza apúntate a este negocio que todo lo que se ha apuntado se ha hecho rico desconfía de eso si fuera tan fácil todo el mundo sería rico o puedes tener una idea de transformar un negocio actual en un negocio pues mayor no cualquiera sea cual sea tus motivaciones o tus ideas una idea emprender una idea de negocio puede sacarlo adelante con éxito o puede no sacarlo adelante de éxito depende de muchas cosas entonces qué puedes hacer en esta fase bien lo primero que te recomiendo es que veas lo que es la matriz animal es una matriz que nosotros hemos creado en el cual hablamos de los 10 tipos de emprendimientos y estos los encuadramos en elefantes que son bueno pues empresas grandes lentas pero que son sólidas caballos que es lo ideal empresas ágiles potentes veloces serpientes que son aquellas cosillas que funcionan unas veces bien otras veces no y los águilas que son lo ideal aquellas empresas que pesan poco y vuelan alto y hablamos de los 10 tipos de emprendimientos cuando veas esta información te darás cuenta de que ahí va yo soy un 6 yo soy un 4 yo soy un 5 y de que depende que lo saque adelante no ni todo el mundo es un águila ni que todo el mundo es una serpiente ni todo el mundo es un caballo y es bastante interesante y bastante ilustrativo para que sepas dónde te estás metiendo vale muy bien después de la matriz animal que esto es algo meramente formativo quiero que hagas la matriz estrella la matriz estrella es una herramienta que hemos desarrollado y verás ahí enlace a un curso gratuito para que lo desarrolles en el cual evalúa la idea en función de distintas distintos parámetros vale el primero son las posibilidades el segundo son las capacidades el tercero la competencia el entorno y la pasión esto es bastante interesante porque las posibilidades es es posible hacerlo es decir si yo quiero hacer la próxima red social bueno puede ser probable porque ya facebook como que tiene el trono pero si quiero a lo mejor hacer unos servicios de mantenimiento de ascensores en un pueblo en un pueblo grande que tenga varios edificios y no hay pues las posibilidades son elevadas o si a lo mejor quiero poner una panadería en una ciudad nueva que se está creando en el extra radio de una ciudad bueno no hay otras panaderías en principio va a haber consumo las posibilidades pueden ser elevadas por lo tanto dentro de la matriz estrella pues esta lista estará bien pero las capacidades tengo la capacidad aquí vamos a tocar distintos puntos la competencia y competencia de competencia y el entorno porque la competencia nos determina el entorno y el entorno nos determina la competencia esto es algo que se retroalimenta y por último la pasión donde te hacemos unas preguntas para terminar la pasión que tienes porque es muy bonito eso de querer emprender pero si no tienes la pasión que haga que tú te levantes a una hora determinada o dediques unas horas determinadas pues al final no lo vas a sacar la clave la matriz estrella que te guste que te guste lo que estás haciendo porque porque si te gusta lo que estás haciendo no estás trabajando si te gusta lo que estás haciendo estás disfrutando haciéndolo y por lo tanto le vas a dedicar más horas y te vas a fijar más en los detalles porque disfrutas en consecuencia tienes muchas más opciones de sacarlo adelante es así de sencillo por lo tanto cuando tú tienes una idea de emprender basado en que es sexy o quieres ganar dinero eso no tiene no es una cuestión de que tenga fuerza no tenga fuerza es que si te aburre lo que haces por mucho que quieras ganar dinero muy sexy que sea al final pues pues no te va a salir de manera natural de todas maneras en la matriz de estrella se explica muy bien esto te va a dar a unos resultados y te va a dar unas mejoras es decir no vas a tener un 100% porque esto es un porcentaje pero bueno en función del porcentaje que te de te ayuda con unas mejoras que puedas aplicar para sacarlo adelante y aquí tú te preguntarás bueno tengo que poner la misión la visión en los valores y por eso lo tenemos aquí en rojo depende depende puede que tú tengas una idea de negocio porque has visto alguna otra empresa en tu empresa actual y entonces lo tienes muy claro desde la misión de lo que quieres hacer los valores para hacerlo y la visión a un año tres años diez años pero puede que a lo mejor quieras hacer algo que sea un poco tu vocación pero no tengas muy claro qué es lo que quieres poner o a lo mejor quieras poner un negocio dentro de un ámbito oye pues yo soy bueno en esto o me gusta la cosmética y me encantaría pues poner mi página web de cosmética pero le quiero dar un toque diferente bueno a lo mejor puedes empezar bastanteando y con el paso del tiempo te vas dando cuenta en qué puede ser distinto tu negocio tu servicio y a lo mejor decides hacerlo diferente más adelante luego no siempre está claro que pongas en esta fase la misión la visión y los valores en cualquier caso hay un vídeo que lo explica bastante bien y la referencia está en los comentarios vale después de la matriz estrella te recomiendo que hagas el modelo canvas el modelo canvas muchas personas en sólo el modelo canvas y les sirven y muchas personas hacen un plan de negocio graso error porque cómo es hacer un plan de negocio la fase la idea así si no sabes de qué va el negocio a no ser que sea una idea de negocio de algo que ya estuvieras haciendo vale entonces es mucho mejor hacer el modelo canvas por el modelo canvas lo que tú mires es el modelo cómo vas a aplicar el modelo de negocio es decir si así te gusta la moda pues ser un fabricante puede ser un distribuidor o un representante puede ser una tienda o puede ser que que se yo a lo mejor puedes trabajar en el mundo del diseño o en el mundo de las pasarelas o sea tienes distintos modelos de eso dentro de esa industria por lo tanto cuando haces el modelo canvas te das cuenta también te vamos a tener referencias en los comentarios en la descripción te das cuenta que tienes socios modelo de negocio bueno modelo negocio esto tienes en la propuesta de valor los clientes los canales ingresos modelo de gastos luego es interesante que lo veas y además te van a salir es interesante que hagas varios modelos canvas en función de los distintos dentro de la cadena de valor de esa industria donde quieras operar en el caso la moda podría ser representante fabricante podría ser una tienda y puedes tener dos tipos de modelos uno tradicional o un innovador donde el innovador lo puedes sacar a partir de una estrategia océano azul o jobs to be done con la con con driven innovation que es una variante de él también hablamos en otros vídeos de esto no te quiero marear pero bueno que sepas que puedes ver un modelo más tradicional o un modelo más innovador que a su vez también depende de la idea de negocio que tengas o la idea de emprender que tengas como ves todo depende es decir nada de la fórmula mágica poner fórmulas mágicas esto depende de cada caso vale y ya que estamos hablando de depender tu éxito de qué va a depender bueno pues de que estas cosas la hagas bien cuanta más información tengas más fácil va a ser bien y después de que te hagas tú no lo cambias tenemos un plan de viabilidad un plan de acción esto que consiste consiste en que tú vayas a hacer una serie de escenarios optimista pesimista conservador para que tengas un plan de acción voy a hacer primero esto luego esto luego lo otro tengo tanto dinero y entonces a ver cuánto tiempo duro con este dinero qué es lo que toca hacer en este momento qué es lo que toca hacer el otro aunque me toque enfocar en qué es lo que no me tengo que enfocar y a lo mejor puedes hacer un plan de negocio a lo mejor depende del negocio que es el tipo de negocio que estés haciendo de nuevo no creas en esos clichés mira habré visto más de 200 planes de negocio en esta fase de el mismo tipo de emprendedor por no hablar de otros planes de negocio las distintas en otras fases el común denominador es que es poner un dedo al aire y yo creo que va a pasar esto yo creo que va a pasar lo otro no tienes ni idea de lo que va a pasar cuál es tu misión en la fase de la idea evaluar la idea y todo lo que conlleva porque la siguiente fase ojo es la travesía del desierto y aquí no lo vas a pasar nada bien a no ser que estés haciendo algo que te guste que bueno las anda con gusto pues como que no pica y la clave aquí es que el porcentaje de éxito ves de pp el porcentaje éxito también depende del entusiasmo o del amor o de la necesidad que tengas si tú haces las cosas por necesidad sacar ante mi familia ganar dinero bueno eso no siempre es una necesidad si quieres ganar mucho dinero es una parte de ambición si quieres ganar dinero para subsistir si es auto autoempleo o necesidad pero te tienes que fijar amor o necesidad de nuevo volvemos a lo mismo haz lo que te guste hacer haz lo que te guste hacer es que no sé qué es lo que me gusta hacer como que no sabes qué es lo que no de que te lo que te gusta hacer piensa un poco eres una persona tímida pero analista tendrás que hacer cosas relacionadas con cosas técnicas eres una persona abierta espontánea haz cosas que tengan que ver con la parte comercial y la parte de marketing porque si te vas a meter en un agujero a trabajar te vas a amargar entonces te tienes que divertir porque cuanto te diviertes le vas a dedicar más tiempo y vas a salir adelante ves sencillo muy bien con toda esta información que tenemos pasamos a la siguiente fase que es la travesía del desierto y en la travesía del desierto aquí está representado por este hombrecito o esta mujercita que tiene que llegar aquí al final del desierto donde están las palmeritas y donde está el oasis bien aquí depende de cómo lo hagas que vayas por tres y llegues antes color verde o que vayas por menos uno y te quedes por el camino te quedes sin agua y al hoyo vale entonces qué es lo que tenemos que ver aquí cuál es la técnica cuál es el truco no hay técnica y no hay truco pero si hay una serie de factores que tienes que ir midiendo vale para asegurarte que puedes llegar muy bien estos son primero el número cero tienes que definir qué tipo de negocio tienes vale y esto depende lo que hayas definido aquí vale porque porque de ahí dependerá un poco todo segundo o primero este es el número cero vale y aquí te viene muy bien la matriz animal porque porque si es una franquicia pues hombre lo bueno la franquicia es que te lo dan hecho pero sí tienes que tener dinero para pagarla si haces un negocio de que a lo mejor eres tú y vas a hacer mantenimiento informático pues bueno la travesía el desierto digamos que es mucho más fácil porque necesitas comer agua necesitas comer poco vives en casa a tus padres no tienes muchos gastos y vas consiguiendo clientitos y quién quién sabe no pero si tú pero si lo que quieres hacer es un súper restaurante fusión muy moderno y tienes una inversión muy grande ojo tienes que tenerlo bastante bien estudiado y si por otro lado lo que estás desarrollando software y estás buscando inversores ojo es otra es otro escenario totalmente distinto no entonces depende mucho del tipo de negocio vale del tipo de negocio va a depender el resto de los ocho bueno nueve factores que vamos a poner aquí el siguiente si eres hombre mujer orquesta y tu coste de oportunidad bien porque dicen que el 90 y pico por ciento de los emprendimientos fracasan muchas veces por este factor porque no sólo lo hago yo lo hago yo para ahorrar lo hago yo porque yo sólo lo sé hacer en donde está el equilibrio lo hago yo contrato a alguien al final eres el hombre orquesta la batería trompetita guitarra haces de todo no pues tienes que medirlo la mejor manera es medirlo por el coste de oportunidad es decir que podría estar haciendo en vez de esto si desayuno croissants cuál es mi coste oportunidad que no puedo desayunar tostadas o que no puedo desayunar cereales por lo tanto si yo estoy llevando a la parte de la contabilidad mi pequeño negocio cuál es mi coste de oportunidad que no pueda ir a buscar clientes en el caso que ya tengas un producto o cuál es mi coste de oportunidad que no pueda dedicarle horas al seguimiento del desarrollo o al desarrollo es lo que tienes que evaluar regla más o menos mira a ver las actividades que haces intenta aquellas que son sencillas dárselas a terceros es mejor que pagues una pequeña gestoría que te lleve los cuatro papeles a que tú te metas en algo que no sabes y pierdas el tiempo por supuesto papeles permisos y cosas de estas hasta que no lo tengas todo hecho no te metas en estos embolados vale burocracia complicado de estafas tercer factor conocimiento inicial versus el plan cuanto más conocimientos tengas menos tienes que planear y viceversa aunque siempre vas a tener que planear si estoy haciendo algo que ya he visto en otra empresa es mucho más fácil pero también ojo 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 que puede tener una sensación falsa de tranquilidad que a lo mejor hace que la que no te vaya bien vale punto número 3 orden y tareas ojo distracciones claro el shiny staff que dicen muchas personas no tú te distraes porque cuando ya sales a la calle y empiezas a querer trabajar y hacer cosas pues hay como muchas cosas que empiezan a brillar y claro podría hacer esto podría hacer otro te desvías pero ves que puedes ganar un poquito de dinero y que entonces es un poco combustible para tu travesía del desierto cuidado con ello cuatro dinero en caja mes a mes o semana a semana cuánto dinero tengo qué es lo que estoy gastando hasta dónde llego si llevo seis meses en esta situación de aquí a seis meses se facturado algo he conseguido facturar algo cuando voy a facturar me va a llegar el dinero que es lo que toca hacer siempre ajustando equipo tengo equipo no tengo equipo y qué equipo ojo ojo los equipos técnicos ojo los equipos técnicos sobre todo en desarrollo de software mucho cuidado no todo es desarrollo ojo los equipos comerciales no todo es vender ojo los equipos tiene que haber un equilibrio no lo sabes esto vale tiene que haber un equilibrio entre el la persona que es la persona que es extrovertida que es la comercial la persona que es avispada que es la que consigue cosas y la persona técnica la persona estructurada pero estoy yo solo no tengo equipo como lo puedo hacer bueno pues no te preocupes ves pensando en tener este equipo y mientras tanto sácalo como puedas intenta tener las primeras facturaciones y luego vas contratando claro no vas a contratar a la persona perfecta porque no tienes dinero para hacerlo claro que eso de eso se trata emprender emprender no es fácil no estamos todos aquí pero bueno ese camino no aquí tienes que ir valorando estos factores date cuenta que tu objetivo es llegar aquí no entonces no te obsesiones a veces con es que tengo que tener esto tengo que tener otro tengo que tenerlo de más allá porque entonces ocurre lo de siempre que empiezas con el orden y tareas y te distraes no es que tengo que tener un desarrollador nivel a pues no no tienes que tener un desarrollador nivel a si estás empezando porque te quedas sin dinero antes de que termines el producto así de sencillo no es que mi restaurante tiene que tener la mejor variedad de comida la mejor calidad la mejor bueno tienes el dinero para ello no pues entonces te aguantas y te pones algo que sea un poco para salir del paso hasta que llegues aquí a ver esta empresa que vas a crear aquí luego la vas a tirar a la basura luego no te preocupes tienes que llegar aquí no tu objetivo aquí no es ser perfeccionista de nuevo depende si estás haciendo algo que hiciste en otra empresa pues a lo mejor sí pero estamos intentando generalizar lo no generalizable vale por un lado no te obsesiones por otro lado si sabes cómo obsesionarte o cómo hacerlo perfecto hazlo vale o sea es un equilibrio ni una cosa ni otra por norma general y en la mayoría de las empresas se suelen dar más casos de aquellas que son cosas que a lo mejor conoces o que te gustan pero no conoces todo alrededor luego no intentes ser perfeccionista porque muchas veces fíjate hay un hay una cosa súper interesante que es que las personas más inteligentes suelen fracasar bastante los emprendimientos y dirá si esto como es porque las personas más inteligentes buscan hacerlo mejor buscan hacerlo más perfecto buscan hacerlo más estructurado y aquí la importante es atravesar el desierto atravesar el desierto que te entre en la mollera vale dicho eso siguiente medición y cintura medición y cintura me queda tanto dinero me ajusto no me ajusto hago así cintura chicos cintura chicos chicas empresarios empresarias hay que tener cintura queremos llegar aquí tienes que ver que en qué momento puedes hacer cada cosa vale por qué triunfa gente que no me en el mundo de los negocios que que no los que no son tan profesionales que no son tan expertos que no son tan inteligentes a priori porque tienen medición y cintura porque tiene que llegar aquí aquí tiene el foco punto que no les va a salir perfecto no les va a salir perfecto pero la perfección aquí es llegar 7 mentores y miedos bueno ojalá todo el mundo tuviera su mentor ojalá tuviese que alguien que la acompañe y le diga etc etc a ver yo personalmente he mentorizado a muchas empresas y a mí me han ayudado y los miedos pues te te ayudan a quitárselo no 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 podemos estar con todos pero bueno si te puedes apoyar en nosotros para que podamos ayudarte a hacer un seguimiento y así bueno quitarte esta parte de aquí y al menos decir espabila electrocución tienes que hacer algo distinto descanso y clarity breaks bueno descanso y clarity breaks descansar es súper importante para que no tengas estas ojeras tienes que descansar porque cuando descansas piensas mejor y cuando piensas mejor cometes menos errores sobre todo en estas fases que tienen muchas distracciones muchas cosas en la cabeza etcétera etcétera y los clarity breaks son los las salidas de claridad no estés todo el día pensando en el negocio sal vete al campo dedícate un día libre a la semana para que cuando tú te das un espacio en la mente se estructura las cosas aunque no te lo creas en el subconsciente y ese es ese día de descanso que tú piensas que estás perdiendo el tiempo al final lo estás ganando porque primero vas a disfrutar y segundo se te van a ocurrir ideas que no se te habían ocurrido antes vale y te lo va a decir tu subconsciente no es algo conscientemente porque en ese momento no estás trabajando muy bien y por último la estrategia la travesía donde aquí hay tres estrategias de la travesía al desierto la primera analítica para empresas del tipo de software de construcción que estás desarrollando algo o de negocios innovadores entonces claro aquí en la estrategia analítica tienes que ver dentro de estos ocho puntos que es más importante y menos importante no vamos a ver por ejemplo hombre mujer orquesta coste de oportunidad vale pues éste vamos a ponerle que es importante porque tienes que utilizar equipo vale para hacerlo bien conocimiento inicial versus el plan a ver este vamos a ponerle más menos porque este el plan puede variar mucho y muchas veces te tienes que ajustar sobre todo si estás haciendo software te vas ajustando mucho aunque tú pienses en un plan luego según vas desarrollando te vas dando cuenta algunas cosas tres orden y tareas o distracciones bueno a ver si es importante sobre todo la parte analítica luego le damos un más el 4 dinero en caja por supuesto que es importante el 5 equipo no todavía no es tan importante porque puedes subcontratar una parte y como estás construyendo entonces no es uno de los factores más importantes deja que te lo construya si tienes alguien que te lo puede hacer o construirlo con tu equipo pero no te preocupes de tener un equipo de comercio comercial de un equipo de marketing un equipo de finanzas porque no es en la fase en la que estás vale recuerda que tienes que llegar aquí el 6 medición y cintura por supuesto es importante porque te puedes quedar sin dinero el 7 mentores y miedos bueno no es tan importante vamos a ponerle más menos porque siempre es importante pero no tanto vale y el 8 descanso y clarity breaks no es tan importante y el 9 es la estrategia que ya la tenemos aquí que es la analítica vamos a otro tipo estrategia relajada para algo que domino una franquicia algo que domino o una franquicia o porque tengo aquí dinerito bien hombre orquesta mujer orquesta no es importante porque te lo dan hecho conocimiento inicial el plan no es importante porque te lo dan hecho en orden y tareas si es importante porque si no te pueden quitar la franquicia 4 dinero en caja bueno más o menos siempre es importante pero no tanto aquí 5 equipo te lo dan hecho pero les tienes que formar luego es importante también aquí medición y cintura si es importante porque tienes que reportar al máster franquiciador mentores y miedos aquí no es importante porque te lo dan hecho descanso y clarity breaks no es tan importante vale y vamos a ver otro tipo de estrategia que es la de supervivencia servicios profesionales servicios de maquinaria restauración hotelería cosas así no bien lo primero hombre mujer orquesta uff esto es súper importante porque van a hacer todo básicamente dos conocimiento inicial versus el plan esto no es importante porque te vas adaptando tres orden y tareas ojo distracciones si es importante porque eres supervivencia y depende de donde te enfoques que se encuentran caja por supuesto que es importante 5 equipo más o menos es importante depende de tu situación 6 medición y cintura por supuesto que es importante 7 mentores y miedos si también es importante aunque muchas veces estás en modo supervivencia un mentor te puede dar una visión un poco más a lo grande y no tienes no estás consciente no es tan consciente de tu realidad que quieras llegar aquí no y luego lo 8 descans y clarity breaks por supuesto que es importante vale hasta aquí tenemos la idea y la travesía al desierto si ya empiezas a facturar llegamos al crecimiento inestable y el que es el crecimiento inestable o crecimiento regular pero inestable vale bien esto vamos a hacer un repasito de lo que llevamos la idea es aquí no aquí en la idea este punto es cero donde no hay facturación aquí pierdes dinero y aquí ganas dinero vale o sea menos más en la idea pierdes dinero siempre estás invirtiendo pero no estás siempre cierto tanto como cuando tienes la travesía al desierto que inviertes en equipos en papeles en en trámites tu tiempo inversiones etcétera no y ya que llegas al crecimiento inestable donde ves que vas perdiendo menos pero pierdes más vas perdiendo menos pierdes más vas perdiendo menos hasta que al final empiezas a salir y vas creciendo como un poco errático no y esto por qué ocurre bueno ocurre porque tú estás llevando aquí mira súper fuerte yo la gestión y la administración no jolín pero ya que he pasado aquí ya me puedo montar un equipo el equipo te lo vas a montar aquí es que esto es natural vas a pasar por esta fase la pregunta es cuánto va a durarte esta fase va a ser así o va a ser así ahí está la clave no hay gente que se queda estancada en esta fase gente que pasa la siguiente fase gente que pasa esta y hay gente que al final termina vendiendo la empresa o la expande o lo que sea o que a una empresa intergeneracional lo que fue dicho esto aquí tú tienes un crecimiento como ves en espiral irregular porque creces pierdes creces pierdes creces pierdes por eso es crecimiento inestable y esta si no es una situación si esta era estresante esta todavía lo es más luego prepárate aquí estáis la mayoría de las empresas que nos estáis viendo que seáis empresas estáis aquí si si esto que te pasa que no sabes dónde estás dónde está el dinero si no te queda nada en el bolsillo muchos dicen o mi empresa es un caos y no sé por dónde cogerlo es esta la situación y os ocurre la mayoría claves para salir la clave es aguantar pero hay que empezar a delegar y entonces aquí tú te preguntas cosas como que puedes delegar que puedes eliminar que puedes aumentar bueno aquí te recomendamos que como excusa utilices un software de gestión no sé si lo sabes pero nosotros desarrollamos un software de gestión que se llama platzilla que es un poco integral y que sirve es bastante flexible sirve para casi todas las empresas y tiene que desde contabilidad no cuenta bueno desde gestión económica hasta gestión de calidad comercial inventarios personas marketing administración etcétera etcétera también hay otros softwares ojo y también puedes tener varios softwares que te hagan cada uno una función nosotros trabajamos con el nuestro y te recomendamos el nuestro pero pero no quiere decir que tengas que contratarlo Dicho esto si utilizas platzilla u otros softwares más un apoyo con un plan un análisis de lo que está puede salir o puedes definir un poquito que puedes delegar que puedes eliminar o que puedes aumentar al utilizar software de gestión pues está claro que hay ciertas cosas que son evidentes no hay cosas que se delegan a la máquina y hay cosas que facilita que el trabajo sea más fácil situación clásica la empresa le llegan los pedidos o le llegan las o hace presupuestos y si se aprueban uno lo hace el otro no lo hace quien le factura que no le factura no hay un control de los inventarios no hay un control de los trabajos a veces estamos saturados a veces no estamos saturados no tenemos tiempo de organizarnos y entonces como no estamos organizados no crecemos y estamos siempre así irregular no y llega a las liquidaciones del iva asfixiados llega un gasto imprevisto complicado de repente facturamos y parece que va todo bien y cantamos victoria no 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 hay que empezar a pensar en nuestra empresa que es esta casa vieja que esto nos sirvió para llegar aquí porque tenía que ser algo un poco más flexible la casita pequeña es la que nos sirvió para llegar aquí pero ahora tenemos que empezar a crear una base una base nuestra empresa que ves aquí está en puntos suspensivos y aquí es donde te preguntarás cosas como pero qué es lo que tengo que hacer te voy a hacer un business plan contratar expertos tengo que generar la misión la visión de los valores que aquí que estuvimos hablando aquí bueno quizás tengas que generarla quizás no tengas que generarla eso ya depende de cada uno no en la cuestión aquí es que esto es lo que tienes que hacer como sabes tú si estás aquí improvisando lo estás improvisando qué es lo que te toca hacer en este momento bien de nuevo depende vamos a ver supuestos emisión visión y valores si tú tienes algo si aquí has aprendido qué es lo que estás haciendo cómo quieres ser y aquí lo tienes más claro quizás puedas empezar a desarrollarlo para que esto sea un poco un nexo de unión entre los trabajadores y saber hacia dónde vas y eso pues esos valores puedan dictar hacia dónde va tu empresa vale si no lo tienes del todo claro lo puedes hacer en la siguiente fase muchas veces hacen esta fase donde pasas de crecimiento inestable a crecimiento estable es más realizarlos para pasar a la siguiente fase sin embargo normalmente es más importante ir quitándote cosas de administración para gestionar más es decir dejar de estar en el bosque tú y tu equipo para estar sobre el bosque y que dentro del bosque estén los equipos técnicos o que las tareas que están generando ruido se quiten por lo tanto el uso de software es aquí es muy importante porque además te va a enseñar a trabajar muchas veces que te dice realizas una acción y te dice qué es lo que puedes hacer la siguiente acción o te organiza un poco el trabajo te da los indicadores o sea puedes utilizarlo como guía ahí va no sabía que podía hacer esto no sabía que voy a hacer lo otro esto me sirve para esto esto me sirve para lo otro además lo utilizas como excusa pepe hace esto que utiliza este software para hacer esto antonio maría vamos a trabajar de esta manera vale entonces de esta manera de este modo primero tienes una pequeña organización administrativa no sólo a nivel facturas sino también a nivel operaciones a nivel inventarios a nivel un poquito empresa esto te dará un poco más de margen para llevar la gestión vale y entonces te vas a dar cuenta de qué cosas puedes eliminar al tener un poco más tiempo y qué cosas puedes aumentar qué cosas puedes eliminar pues ahí empezarán según vayas teniendo tu tiempo te darás cuenta de que en algunas cosas que no te generan valor que son gasto innecesario y que te lo puedes quitar de en medio y qué cosas puedes aumentar pues bueno si lo que estás dando es si eres una empresa lo mejor de servicios de mantenimiento dices bueno pues tengo carencias en la atención al cliente voy a poner una persona atención al cliente que también me sirva para hacer otras cosas no porque no tengo dinero para tener solo una persona aquí y otra persona que necesitan en administración y otra persona que necesito en qué sé yo en gestión de inventarios no bueno a lo mejor puedes poner una persona que vaya a hacer esas tres funciones y te va a ayudar un poco no al final se trata que te vayas desahogando un poco y aquí lo que va a ocurrir es que poco a poco va a ser bueno a lo mejor aquí estás creciendo un poquito aquí creces bastante aquí empiezas a darte no creces tanto porque aquí tienes a lo mejor un gasto porque has contratado a otra persona pero creces un poquito aquí estás formando a la otra persona aquí vuelves a subir o sea es una cosa irregular pero vas creciendo vas avanzando que es de lo que se trata no y entonces en vez de estar vas pasando de gestionar y administrar a cabe gestionar más y administrar menos vale eso es todo en este vídeo en las tres primeras fases en el siguiente vídeo vamos a mostrar cómo pasar del crecimiento inestable al crecimiento estable y cómo llevar tu empresa hasta el final del camino muchas gracias por vuestra atención y hasta el siguiente vídeo vamos a ver